¡Hola! ¡Sea Vivucas Tañuelas! Hoy nos trae... ¡Rata Blanca! ¿Qué tal, eh? ¡Oh, oh! ¿Cómo andas, compañero? ¡Muy bien! ¿Cómo le va, maestro? Muy bien, muy bien. Muy contento de estar acá en el programa con todos los chicos. Este, esto realmente para nosotros es muy lindo porque... opinamos de que los chicos son mucho más despiertos de lo que opinan... este, la gente grande, ¿no? Y entienden mucho de lo que hacemos nosotros realmente. Chicos, vamos a mostrarles por qué a toda la gente que está viendo este programa... está aquí con nosotros, Rata Blanca. A ver. Quiero saber si es verdad, en algún lado está... voy a pegar una señal, una ilusión. ¿Sabe por qué? Porque están cantando las canciones de Rata Blanca. Vamos a jugar al M.T.Gol acá con los chicos de Rata Blanca. Vamos, comienza ahí. Molinete se permite, aunque realmente... ¡Uh, uh, arco! ¡Gol! ¡Uh! ¡Gracias, Rato! ¡Tan pillado! Son tres minutos de repente de fútbol. ¡Otra, vamos a jugar al M.T.Gol! ¡Gol! ¡Sí! ¡Suscríbete al M.T.Gol acá con los chicos. ¡Suscríbete al M.T.Gol acá con los chicos de Rata Blanca. ¡Suscríbete al M.T.Gol acá! ¡Suscríbete al M.TGol acá con los chicos de Rata Blanca.